1 y 2 y 3 y 4 putas, 4, 5 y 6 y 4 putas, 7, 8, 9 y 4 putas, todo en el carretón. 10 y 12 y 12 y 4 putas, 3, 7 y 4 putas, voy a romperme la cara para y caí de 4 putas que sos. Saca la cruchilla, pone una barriga, no me digas a, buen minuto y fialbica, rompe las cusquillas de las cabecillas, de los biencées. De buenas varillas, calcos de las pinchas, romperme la guieta, por tener camisa, todo lo que hoy está en tu ser, te mando abierto. 1, 2, 1, 3, motherfuckers, I'm gonna beat you up next to the market 1, 5, and 6, motherfuckers, I gotta leave you to this like a fucking trucker And I said to them every motherfuckers, I'm gonna do it with a sucker Jack is dumb, let's talk, don't know, it's all right, it's all right Saca la cuchilla, folle la barriga, no me digas a buen niño chiflatica Rompe las cusquillas de las cabecillas de Lon Blancen Bremones varilla, cargos de las billas, rompan de la gueta por tener camisa Todo lo que odio está en tu sal, te puedo comiendo